El puente fue construido pensando en ser usado de manera provisional, extendiéndose hasta 16 años. En la actualidad presenta un deterioro considerable. Es bueno que lo reparen antes de que pase una desgracia y que olaze el puente. Claro, porque tú te imaginas que no funcione. Va a estar la capital entaponada y no vamos a tener acceso. En puntos de la estructura de metal se observa oxidación y corroída, además de hoyos, porque se ha ido perdiendo el asfaltado. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que un informe técnico que tiene la institución de tres o cuatro meses de trabajo sobre el estado del puente flotante ha arrojado que no representa peligro para los usuarios transitar por allí. Han sido concluidos y ya la semana que viene empieza la intervención para darle un mantenimiento general al puente flotante. Castillo reconoce que necesita un mantenimiento general. El mantenimiento es en la estructura que se va a hacer originalmente en toda la estructura que no interviene con la vialidad, en toda la estructura metálica. Y luego que se termine ese trabajo, se trabajará entonces en la parte de arriba, pero se trabajará de madrugada para evitar el congestionamiento del tránsito. Conductores que circulan por la vieja estructura lo hacen con cuidado y llaman a que el flotante sea intervenido pronto. Aquí vehículo pesado no puede subir y ya tenemos que andar menos encima de este puente ya, que se va a caer. Presenta grietas, pero no creo que sea para caerse. Yo creo que él aguanta un poquito más. Ahora tienen que meterle mano. Eso sí. Yo que vivo aquí desde el año 70, que eso no existía. Y después que pusieron eso, eso se puso fue por unos días y ha dado tantos resultados que lo dejaron. Pero no le dan mantenimiento. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.